Hola y bienvenido de nuevo a este canal, se podría decir que es otro episodio. Vamos a hacer hoy un licor que se llama Southern Mama. Espero pronunciarlo bien. Comenzaremos con, empezando aquí, y en nuestra costelera vamos a agregar hielo acá. Un poquito de hielo picado por allá. Muy bien, luego que tenemos el hielo picado agregamos aquí 40 mililitros de zumo de mango o néctar de mango. Por aquí 30 y por aquí 10. Vale, luego de esto agregamos 20 mililitros de néctar de maracuyá. Pero como no tengo, agregaré zumo de piña. 10 y 10. Luego agregamos 10 de naranja. Luego que tenemos todos los zumos agregados, vamos a agregar los licores. Procedemos con... 5 mililitros de ron blanco. Ahí van 3. 1 y 1. No lo lleno entero porque son 15 este. Vale. Agregamos 3 de ron negro. 3 de ron negro. ¿Lo ven? Sale un poquito ahí, ahí. Y muy bien. 3 de ron negro. Seguimos agregando 3 de licor de naranja. Licor de naranja puede ser de cualquier manera. Una vez esto, tapamos nuestra coctelera y procedemos a mezclar. Cuando esté bien frío, procedemos a agregar en nuestra cova. Debería ser un vaso alto, pero yo lo quiero hacer aquí. Ahora ponemos nuestra coctelera con su colador y agregamos. ¿Qué les parece? Bonito color. Listo. Este es nuestro coctel. Ahora vamos a probar, a ver, quitar. Ahora vamos a probar el Southermama, ¿qué tal? Uno pensaría que con todos esos licores estarían muy fuertes, pero no Está fuerte, pero rico Se sienten todos los sabores La naranja Sí, muy rico, pero fuerte No tanto, pero ahí Bueno, suscríbete para más videos Si te ha gustado, comenta Y si no te ha gustado también, dale a like o dislike Y hasta luego ¡Se me canta el brazo! Bueno, suscríbete, comenta, dale a like y nos vemos Suscríbete, comenta, dale me gusta, comparte Bueno, suscríbete, comenta, dale me gusta, comparte y hasta luego Suscríbete, comenta para más videos si te ha gustado Suscríbete si te ha gustado, comenta para más videos y hasta luego Suscríbete, comenta, comparte Y para más videos, aquí estamos